Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 32 de Tokyo Mirage Session Fire Emblem Y bueno, como veis estamos aquí todavía en este boss, que no me despedí en el anterior Pero bueno, la estrategia, creo que he logrado ver por ahí un poquito la estrategia de este combate Es bastante complicada, porque ya habéis visto que suelen hacer mucha pupa Esto es imprescindible Vale, esto es imprescindible, hacer la Strike Pose esta, para que nos dé un turno más Vale, ahora También había que utilizar el Rakuha Que es subir la... no, Rakuha no No era Rakuha, no, 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 la defensa no hay que subirla Hay que subir Hay que subir Eh... Taro Creo que hay que subir esta, vale Y luego, hay que bajarle la defensa al enemigo Al enemigo Y liarte a tortas todo lo que puedas Eh... no Eh... Rai's... no A ver, a ver, a ver Atar Mirror, no Ostras, pues no tenemos ahora para bajarle aquí la defensa Uh... Bueno, aquí nos da evasión y nos da historias Oye, espera, y tú no tienes aquí habilidades de... Ah... Mira, bajar la ofensiva del enemigo No está mal No está mal Y ahora vamos a atacar Ahora vamos a atacar Eh... Los rayos le hacen pupita Aunque creo que lo que podíamos hacer En vez de... En vez de con este Vamos a... A guardar ese Y a ver, tenemos... Este Vale, ahí estamos Bueno, vamos a ver Joder, si es que nos sigue quitando una barbaridad Sigue quitando una barbaridad Barbarite, barbarite Nos baja la defensa Le han despertado una hostia Pero bueno, le han despertado Y como vas a tener dos ataques Con este, ¿no? Sí A doscientos Vale, vale Tú no te preocupes Porque ahora vamos a hacer Esto, que mola mazo Bien Bueno Estamos por aquí Eh... Vale Nos quita todos los debuffs Que esté mola Vale Ah, se me ha olvidado hacer una movida Que tenía que haber hecho Tarunda Vamos a ver Vamos a ver Podemos hacer aquí Alguna movida No A ver Podemos hacer un montón de cosas Pero estoy pensando el que Vale Nos da evasión Historias Que esto mola Solo le ha dado a uno Eso mola No nos ha dormido a ninguno Eso también mola Y esta hostia que te van a dar También mola mazo Ay, se me ha olvidado hacer una cosa Pero bueno No pasa nada Bien 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 Me encanta Esquiva, esquiva, esquiva No te has comido la hostia Pero como una campeona Vale, pues nada, vamos a empezar con Ya está Ya vamos a empezar con la mierda Porque esto es entrar ya en la mierda El problema es cuando te matan Alguien ya es lo peor Así que si puedo Si ya se sobrevive Se sobrevive ya La voy a cambiar por otro Si no se duerme ¡Qué punto, tío! Vale, bien Bien, bien, bien Me ha molado Me ha molado, me ha molado mucho Otra vez, otra vez cagada Bueno, no, no tanto Vale Tú A ti te A ti te vamos Vamos a ver No No, le vamos a subir la ofensiva No, 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 no Vamos a subir la ofensiva de nuestros ataques De parte, ofe Ahí estamos Tú estás dormida Me cago en la leche Y ahora sí Ahora no se me olvida Pero es de fuego Creo que no le vamos a hacer mucho 300 No ha estado mal Venga, aguantar Por favor Te despiertan de una hostia Así Venga, esquiva Oh, Dios No puede ser No Por favor No me duermas a nadie Bien 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 jodido estoy Me la juego Me la juego Si me la juego Tengo que volver a hacer la partida Si no me la juego Me van a matar Venga Nada, nada No Nada Joder, tío Que poquito Que poquito Le falta un turno Pues si Si tenemos la suerte Tenemos la suerte De que Sobrevive alguno Vale Puede ser Puede ser esto Nada No No creo No lo veo Venga 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 Vamos, vamos, vamos Se ha muerto Que putada Que putada Bueno Pues veréis un corte ahora No ¡Gracias! 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 Po spin ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ campus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, esto no, esto. Vale, y ahora, ahora sí. Oye, pues el Half String este, lo que le quitan la evasión y demás cositas guays que creo que puede estar chulo. Ahora lo que vamos a hacer es quitarnos todos los debuffs. ¿Qué podemos hacer? Podemos atacar super guaymente. Vale, esto nos sube. A ver, atacar. Ahí le hemos quitado bastante vida. Ahí les hemos quitado bastante vida. Y hacer esto también, otra vez, el Attack Mirror. No duermas, no duermas, no duermas. Bien, bien, bien. ¡Oh! Te ha dolido, ¿eh? Oye, se lo esquiva. Vale, ahora con ella, con esta mujer, nos vamos a curar. ¿No? King the Candle, ¿no? Teníamos una curación de esta super tocha. Y con el otro. Vamos a echar otra vez la mierda esta, el Attack Mirror, que me gusta a mí. Si baja no es lo que te dé la gana. Pero te vas a llevar una hostia ahora. ¡Muy bien! ¡No duermas, no duermas a nadie! ¡Bien! ¡Buah! Y duerme el mamón este. Bueno, no pasa nada. Hay que hacer siempre un ataque. Voy a hacer un cambio. En vez de... Voy a ponernos ahora lo de la magia. Venga, despiértate, hombre. Y le ha dado a ella, porque todavía tenemos... Vale, bueno, ese... Se nos ha colado. Creo que le vamos a ganar. Creo, ¿eh? Puedes seguirme. ¡Dengo! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Creo que sí. Es más, no me voy a arriesgar y me voy a atacar con esto. mal por culo, hombre. Ya, el bicho. ¡Ay! Por fin Por fin Acabé con él ¡Madre mía, tú! ¡Madre de Dios! ¡Qué de cosas! Bueno, si escucháis un zumbido es que tengo que poner Es que ha vuelto Ha vuelto otra vez el calor Esto lo estoy grabando el 17 de julio Y mira, tenemos Nueva Side Story Nueva Side Story Nos vamos a poner las pilas con la Side Story Vamos a ver Vale Es un... ¿Y esta qué hace? ¿Y el de potencia de... no No queremos No solemos curar Con habilidades Tú lo tienes fácil Muy bien Este... Median Attack Median Attack Median Attack A ver Este es Median Attack también Este es Median Attack y causa Ponción Y este que causa Me confundiré Me confundiré O no me confundiré Ya veremos Ya lo veremos Con habilidades Y este es Median Attack Te petó Me confundiré Y esta es Podía Median Attack Y la tiene ¡Sacristo! ... ... ... ... ... ... Bueno, ya está muy bien, y tal, eso es lo que están diciendo. Pues nada, a seguir. Vayamos al siguiente sitio, y bueno. Aquí la cosa va un poquito, a ver cómo vamos, voy a cambiar el casting, porque el casting se les está yendo a la puta el casting. Sí, ya veremos, ahora tendremos que ir a... Por aquí no se puede salir, ¿no? Y si hablo con vosotras, vais a decir... ¡Ay, qué bien, tía! ¡Qué bien lo he hecho! A que te pides. Vámonos. Bueno, y que tenemos... A ver, My Story. Vale. Que nos pregunta Meiko que si han capturado de verdad a Yaha, a Yaha, la hermana de... ¡Coño! Nuevo programa, Season Final. Vale, bueno. Pues ahora vendremos. Vamos a ir a... A la... Joder, lo diré. A la oficina. Y en la oficina vamos a mejorar un poquito nuestros... Nuestros personajes. Ya está. Side Story, Izuki Help, otra Side Story. Lo lleváis claro. Las Side Story van a ser en la Intermission. Y tenemos mil. Mil millones de millones. Y este juego se va a ir a los 50 capítulos. Y me cago en la leche porque... Pero esto sea por vosotros. A ver, aquí que no sé si ha salido algo. Aquí no ha salido ni Peter. Tú estabas ya en Master, ¿no? Del universo, ¿sí? Bueno. A ver. Y Suki tiene uno... Que se llama... HP Fitness. ¡Ya está! ¡Yo, por mí, todavía no voy a lograr el TAKAMI! Y... Y tú también, HP Fitness. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Si no me lo hubieran dicho. Tampoco. Tampoco. Vamos a ver si podemos cambiar alguno... De clase. Sí, podemos hacer un cambio de clase. ¿Y a quién se lo hacemos? ¿A quién se lo hacemos, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! Se lo voy a hacer a Touma. Y creo que va a ser el Paladín. A ver cómo es el Dark Knight. ¡Qué feo! ¡Qué cosa más fea! Y el Paladín va a ser igual de feo. ¡Ah, no! Pues el Paladín mola más. Pues hala. Paladín. Le baja la... Le baja... Le baja la rapidez. ¡Uy, espera! Y... Y Tsubasa. Falcon Knight. Está guay. Y el Dragón. ¡Wirware Knight! ¡Ostras! Este mola más. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues vamos con este. Ya la voy a tomar por sal. ¿Qué más da? ¿Esto es bueno? Sí. ¡Y entonces! ¡Vamos! ¡Crasheeeange! ¡Esto es mi fuerza! ¡Es posible que se despegue! ¡Es posible que se despegue! ¡Es posible que se despegue! ¡Pero es posible que se despegue! ¡Vamos a otras nombres de fuerza! ¡Crasheee! 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 Ha desbloqueado algo, creo Parece que ha desbloqueado algo Ah, Longinus Longinus Y aquí la tenemos, Longinus Toma ya, o sea, vamos Bueno, esto será igual La misma escena, pero con diferentes skins Ah, no, para Esto es igual Bueno, pues está Toma un poquitín Más chetado De lo que le tocaba Así que vámonos A seguir con los combates Y con las mierdas estas Dios, que de Que de Mensajes tengo En el móvil del juego Cada vez que compro algo Me escriben, tío Yo no lo entiendo Espero que Persona 5 No sea así Espero que sea más Más amable Depende de lo que tarde En salir en Sale en septiembre En Japón Depende de lo que tarde En salir aquí Cuando digan Creo que sale El año que viene En enero, febrero Sale en Ostras No, no, a dónde vas No, 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 no No tienes que ir aquí Donde los paneles Nos hemos confundido No hay que ir Donde los paneles Aquí no hay que ir Suki Tenemos que ir a la parte final De la mazmorra Que como habéis visto Bueno, venga Vamos a echar un combate Con estos A ver Eh, pues muy fácil A tomar por saco Os dormís todos Me dejáis en paz No se ha dormido ni uno Mira, bien A tomar por culo, hombre Véis hasta las pelotas La, la, la O sea Espérate Y además Estos no les hacen nada Pues nada A ver A ver A ver Pues a esta misma Nos van a dar un golpecito O tres O tres Oto Se parte el culo No lo entiendo Sexto Iguer ¿Vamos? ¿Vamos a hacer un reto ¿Vamos a hacer un reto? 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 ¡Vamos a hacer un reto! ¡Vamos a hacer un reto! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un reto! ¡Vamos a hacer un reto! Pero ojalá Si fuese así todos los combates Sería feliz ¿Eh? Es que si me ha costado esto Ya verás cuando lleguemos al final Concentrate Vale Aumentar El Daño Mágico Este Si me interesa Vamos a quitarle Vamos a quitarle El masán Y vamos a dejar este Este si me gusta Incrementar el daño Mágico Si me mola Vale Más uno Son Y A ver Ahora nos va a decir Donde es la tele Justamente En la No en la del frente No en la de arriba Pero voy a coger el mapa En la segunda De arriba No en la segunda No en la penúltima De la derecha De arriba Arriba a la derecha A la segunda Ya está Vale Arriba a la derecha A la segunda Hay que ir por aquí Vamos a hacer combates Por lo menos Para que Estas Entrenen un poco Hay caballitos Pues a los caballitos Le vamos a poner pinos Tengo Toma Fuera Hala Caballito Pues caballito A tomar por culo Caballito 400 ¿Por qué? Porque si Porque puede Tú A esto Le afectaba El relámpago Que este es Medio en attack Y este es Like attack Hala Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos de estados. Tengo ahí unos objetos muy chulos que curan los estados. Hay que ir por aquí. Creo que es la siguiente puerta a la derecha, así que vamos a grabar. Grabamos por lo que pueda pasar. Y para adentro. Creo que va a ser a la venda. A ver, señora, ¿qué te pasa? Ah, bien. Me gusta venirme aquí de vacaciones. Vale, ahora tendremos que ir al 2, creo. Matthew Stone, eso sí me ha molado. Venga, ahora jugamos. Voy con la vida justa, tío. Dios. ¿Pero cómo se puede ser tan sumamente cabrones? Bueno, pues el ataque va a ser a este. A ese muere un año. Pues sí se va a morir. Yo creía que no. Yo creía que no se iba a morir. A ver, lo que causa Chan y esto le causa veneno. Pues sí. Estás confundido. ¿Y ahora tú qué haces? ¿Tú qué haces ahora? Ostras, gracias. Es heavy attack esto. ¡Oh, chaval! 300 y pico. ¡Madre mía! ¡Qué paliza le hemos dado! Me puedo creer que no haya subido ninguno. Bueno, a ver. Interesante. Vale. Al 2. Sabía yo que teníamos que ir al 2. ¿Por qué? Porque antes he visto un teletransporte ahí en el 2. Y creo que hasta el siguiente capítulo no vamos a llegar ahí. De todas formas, vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Aquí hay un botón. Vale, el 2. El 2 está ahí. Vale, para ir al 2. A ver. Hacerlo así es una putada, eh. ¿No lo puedes poner con un azul? No, así no se puede. No porque tenemos que ir al otro lado. No, así tampoco. Tampoco. Vale, vamos a dejarlo así, ¿vale? No lo cambies, coño. No, así no. Eh, así. Así está bien. Vale. Vale, y este botón es para... Va a estar aquí. Eh, vale. Muy bien. No me acuerdo cómo era. Joder, como los he cambiado ahora no me acuerdo, tío. Es un normal. Bueno, no pasa nada. Podremos con ellos, ¿no? Es fácil. Una mierda de bichos. Mira cómo vuelan, tío. O sea, ahora parece que... Parece que vuelan más. No, no hay dinero. Buena un mapa. Nosotros no... ¡Hey, que se ha quedado? ¡No, no hay! No hay dinero. ¡A la posada de vehículo no puede ser! Fue de la posada. ¡KiNK ha quedado! ¡Que se puede! ¡No hay dinero! Ahora te vas a poner un tortazo, hasta que cintos y pico, ya, 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 por cada ataque extra también que das, si le has matado te dan un objeto, vale, este no le queremos, para qué va a llevar, este si no hace casi magia, claro, vale, sí, muy bien, ahora vamos a curar a nuestra gente, vale, ya está, vale, para dónde, ostias, tenemos que ir por aquí, soy muy, soy muy tonto, eh, soy muy tonto, sí, sí, me estoy dando cuenta que a veces soy muy tonto, vale, ahora sí, ahora sí está bien, la tontería es muy fuerte, vale, ya está, no, no, contigo no quiero saber nada, contigo no, bicho, contigo no, bicho, pero, vale, el 2, ahí está la entrada del 2, vale, para hacer, para hacer esa entrada putada, ya sé dónde falla el tema, ya sé dónde falla el tema, sí, ya sé dónde está el problema de esto, vamos a seguir jugando un rato, pero el problema de esto es que tengo que venir a aquí, sí, tengo que subir por ahí, me cago en todo, soy idiota, soy idiota, pero, además no poder, muy bien, entusiasma, guau, chaval, Nice combination, están un poco jodidos todos, eh, el stuneo de la vida, a la fuera, ya está en master, lance plasma, bien, muy bien, como soy idiota, pues, vamos a hacer el idiota, vamos a hacer el idiota, tenemos que cambiar este de aquí, este de aquí, vale, vale, vamos a ver, podemos cambiarlo así, no, así no nos vale, así no nos vale, es todo muy colorado, vale, así nos vale, vale, otra vez, joder con los botoncicos, que no, que no, que no, ahora, así, si nos vale, bien, Ustek, no me vale, así no me vale, así tampoco me vale, así sí me vale, ves, así sí me mola, vale, vamos a ver, a ver si no, la cagamos, muy bien, ahí estamos, rompiendo puertas desde 1847, 1,3, vale, pero esto, esto no me servirá para nada, creo, a mí me interesa hacer esto, ahí estamos, sí, 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 este era el que me interesaba, o no, no sé, no sé cuál era el que me interesaba ahora mismo, estoy perdido, espera, 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 ahora estoy más perdido que nunca, ahora es que idiota, a ver, vale, no, el que me interesaba es este, tenemos que quitar, tenemos que poner un azul ahí enfrente, vale, ya está, a ver si podemos ir hasta ahí enfrente, a lo teniendo en cuenta, voy a hacer, voy a hacer una movida, porque no me quiero arriesgar, no, este no es, casi la cago, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, va, que putada, y claro, por aquí, vale, a ver, venga, venga, no la jugamos, ah, no, claro, bueno, no la jugamos por, por esto, vale, 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 bien, 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 que quería dejarlo justo en el punto este, a ver, bien, 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 vamos bien, si son mierdas de estos, vamos bien, muere, ala, venga, ala, venga, y le pega al otro bueno, no pasa nada, porque, porque no pasa nada, está todo controlado veis, ahora cada golpe, ah, bueno, no, cada golpe, no, si, mira, cada golpe de más, de la muerte, nos dan más dinero, más dinero, más objetos, bueno, a ver, 37, aquí esto sube con la espuma, ya, vale, espémola, vale, 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 más uno, cuando ya llegan a máster, los podemos poner en más uno, pero bueno, vamos allá, sí, bien, 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 aquí, 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 y aquí activamos esto, y ya podemos ser felices, y no nos vamos a ir a ningún sitio, y vamos a guardar, y vamos a dejar aquí el capítulo número 32, que en el anterior no me despedí, y vamos a dejar aquí el capítulo número 32 de Fire Emblem, de, bueno, Tokyo Mirage Session Fire Emblem, para Wii U, así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram, y nos vemos en el próximo, ¡adiós!